El ignorado, el apestado, el padre del realismo político. Así es amigos, hoy vamos a hablar de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en el año de 1469 en Florencia. Sus padres venían de antiguas familias nobles venidas a menos. Si bien los antepasados de Maquiavelo habían sido personas adineradas e importantes para la vida política de Florencia, debido a los intereses políticos de familias adversarias, a los Maquiavelo se les fue excluyendo del gobierno y para el momento del nacimiento de Nicolás, el apellido Maquiavelo ya no tenía ni prestigio ni peso político en Florencia. Su padre, a pesar de ser un hombre cultísimo y con un gran conocimiento de las leyes, nunca pudo obtener un puesto en el gobierno, con lo cual se vio obligado a vivir de las rentas de un par de propiedades que le habían sido heredadas. Un ingreso que si bien no le hacía pobre, tampoco le permitía salir de las enormes deudas que había adquirido la familia. Muy a su pesar, el padre de Nicolás no podía heredarle a su hijo estatus social o riquezas, pero había algo que sí podía darle a manos llenas, y eso era una excelente educación. A los 8 años, Nicolás estudiaba gramática y latín, a los 11 años estudiaba aritmética, y mientras tú a los 12 estabas descubriendo los placeres del onanismo, Nicolás descubría las obras de Tito Livio, Plutarco y Cicerón. Desde muy joven, Nicolás tuvo que empezar a trabajar para apoyar a su familia. Hacía traducciones y copias de textos, pero ni siquiera esas obligaciones económicas le impedían seguir devorando libros en las bibliotecas de la ciudad. Nicolás no estudiaba por el puro placer intelectual que pudiera dar el aprendizaje. No. Nicolás estudiaba como poseído con un solo objetivo en la mente. Regresar a la familia Maquiavelo el dinero y el prestigio que le habían sido alejados. El plan para lograrlo era simple. Primero, estar tan preparado, tan leído, que fuera prácticamente imposible que le rechazaran el acceso a un puesto en el gobierno de Florencia. Y segundo, una vez dentro del gobierno, escalar posiciones dentro de la jerarquía. El joven Maquiavelo soñaba con poder sacar de deudas a su familia y al mismo tiempo poder influir en las decisiones políticas más importantes de Florencia. Y a lo mejor el plan de Maquiavelo podía sonar sencillo, pero la situación política de Florencia, esa era complicadísima. En teoría, la Florencia de aquella época era una república democrática, pero en la práctica parecía más una monarquía hereditaria, pues todo el poder se concentraba en una sola familia, los Medici. Los Medici eran la familia dueña del banco más grande de toda Europa y llevaban más de 60 años en el poder, cinco generaciones de la misma familia gobernando Florencia. Pero todo tiene un límite y este llegó en el año de 1494, cuando el pueblo se rebeló en contra de Piero II de Medici, enfurecidos por sus pésimas decisiones políticas y militares. Un joven Nicolás Maquiavelo de 25 años fue testigo de cómo la familia que había gobernado por más de seis décadas era expulsada de la ciudad. ¿Y qué pues? Ya llegó la estabilidad política a Florencia, ¿no? Pues no. A la salida de los Medici fue elegido como gobernante de Florencia, Girolamo Saboranola, un sacerdote dominico que odiaba la corrupción y la inmoralidad. ¡Ey! Pero eso es bueno, ¿no? Una persona que odia la corrupción y la inmoralidad debe de ser un buen gobernante, ¿cierto? Pues no necesariamente. Por un lado, restableció las instituciones democráticas, bajó los impuestos y prohibió la usura. ¿Y eso? Eso le gustó a la gente. Pero por otro lado, prohibió las bebidas alcohólicas, prohibió la posesión y el uso de maquillaje, espejos, perfumes, escotes y de libros de filosofía griega o romana, pues consideraba que estos objetos incitaban al pecado. Le ordenó a la policía de Florencia que le confiscara estos objetos a los ciudadanos y después organizó un evento público al que llamó la hoguera de las vanidades. En ese evento quemó todos los objetos confiscados, libros, pinturas, instrumentos musicales, vestidos finos y perfumes. Todo ardió en la hoguera aquel día. Al parecer nadie le avisó al sacerdote que a las personas no les gusta mucho que les quiten sus cosas y se las quemen. O tal vez ni siquiera le hubiese importado. Él estaba en su lucha en contra de la corrupción y la inmoralidad. Pero al menos alguien debió haberle dicho algo antes de llegar mucho más lejos. Porque las cosas se pusieron muy feas cuando empezó a dar discursos enardecidos en contra del papa acusándolo de corrupto. El papa Alejandro VI como buen corrupto primero trató de sobornarlo, trató de comprar su silencio, pero Sabonarola como buen gobernante incorruptible se negó. Ante esta negativa el papa simplemente decidió enviar a sus tropas a Florencia para arrestar, torturar y ejecutar al sacerdote rebelde. Cabe destacar que los florentinos que ya estaban hartos de la prohibición del alcohol y los escotes no hicieron nada por proteger a su gobernante. Y todo esto lo menciono para que nos demos una idea de la inestabilidad política que imperaba en Florencia. Ya que entre la expulsión de los Medici y la ejecución del padre Sabonarola habían pasado apenas tres años. En tres años a un gobernante casi lo linchan sus propios ciudadanos y al otro lo ejecutan tropas invasoras del papa. Ey, pero que no decaiga el ánimo, porque será justo en ese momento histórico en el que Maquiavelo va a poder cumplir con la primera parte de su plan. A los 28 años Nicolo Maquiavelli es seleccionado para poder trabajar como funcionario del gobierno de Florencia. Fue contratado para cubrir un pequeño puesto en la administración pública, pero a partir de ahí su carrera no haría más que subir. Después de que Sabonarola fuese ejecutado, quedó a cargo del gobierno de Florencia Piero de Soderini, quien rápidamente se dio cuenta de la gran inteligencia de Maquiavelo y lo hizo uno de sus principales asesores políticos. Con el tiempo, Maquiavelo no solo ganó puestos de mayor importancia, sino que naturalmente ganó madurez y mayor alcance de miras. Si en su juventud el objetivo había sido la estabilidad y la seguridad de su familia, ahora en sus años de madurez el objetivo era la estabilidad y seguridad de Florencia. Maquiavelo quería que su amada Florencia fuese una nación fuerte donde los ciudadanos pudieran gozar de paz, prosperidad y libertad. El problema era que Florencia era militarmente débil. Potencias como Francia, España o Austria podían invadirla en cualquier momento si así lo querían. Así que si la ciudad no podía tener seguridad a través de las armas, al menos lo intentaban a través de la inteligencia. En el gobierno, Maquiavelo se destacó por su trabajo diplomático. A él lo enviaban a viajar por toda Europa para hablar con los dirigentes de otras naciones. El objetivo de esos viajes era formar alianzas, era negociar con las otras potencias para evitar que Florencia fuese invadida, para evitar que se viese inmersa en una guerra que no pudiese ganar. Maquiavelo evitó que las tropas francesas de Luis VII invadieran Florencia. Maquiavelo evitó que las tropas pontificias de César Borgia invadieran Florencia. Y también fue Maquiavelo el que evitó que las tropas austriacas de Maximiliano I invadieran Florencia. 14 años llevaba Nicolás Maquiavelo evitando que Florencia fuera invadida, hasta que todo se fue por el caño. ¿Se acuerdan de esa familia rica que había gobernado Florencia, los Medici? Bueno, pues los Medici se aliaron con el papa Julio II para invadir Florencia. Ahí si ya no pudo hacer nada Maquiavelo, los Medici llegaron a Florencia y despidieron a todos los que se encontraban trabajando en ese momento en el gobierno para poner allí a personas de su confianza. Maquiavelo, ahora con 43 años y 6 hijos, se encuentra desempleado. Trataría de ser recontratado, pero al no lograrlo dedicaría sus últimos 15 años de vida a escribir. En sus textos sintetizó todo el conocimiento político que había acumulado durante años. Logró publicar un par de obras con un éxito modesto. Sin embargo, falleció triste por no poder volver a participar en el gobierno de la nación a la que tanto cariño le tuvo. Durante su vida, Maquiavelo conoció a grandes estrategas políticos y militares. Analizaba su forma de actuar, su forma de pensar, su personalidad, la forma en la cual tomaban decisiones y los resultados de dichas decisiones. Y como si de un psicólogo o científico social se tratara, Maquiavelo compiló todos esos conocimientos y los plasmó en obras que hasta el día de hoy siguen siendo lectura obligada en todas las facultades de ciencias políticas del mundo. Pero ¿cuáles son esas lecciones que logró extraer? ¿Y qué tanta validez tienen? ¿Cuáles de esas lecciones podemos aplicar en nuestra vida diaria en caso de no ejercer ningún puesto en el gobierno? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar en este vídeo. Comenzamos. El príncipe. Cuando los Medici regresaron a Florencia y despidieron a Maquiavelo, él trató de congraciarse con ellos escribiéndole a Lorenzo de Medici un pequeño manual de cómo gobernar un territorio recién conquistado. Pero al parecer, ese gesto no fue suficiente para ganar la confianza del nuevo gobernante de Florencia, quien nunca le devolvió su puesto. Pero a alguien debió interesarle el texto porque empezaron a aparecer varias copias hechas a mano del mismo. Sería hasta cinco años después de la muerte de Maquiavelo que la obra se publicaría de forma empresa bajo el título del príncipe. Y sería una de las obras que cambiaría para siempre la historia de la filosofía política. El príncipe es una obra sumamente polémica porque lanza el mensaje de que para que un gobernante pueda mantener la paz y la seguridad de su nación, en ocasiones deberá incurrir en el uso de la violencia. Deberá ser capaz de mentir, de traicionar, de manipular, si las circunstancias así lo exigen. Todo lo que sea necesario para mantener el bienestar de la ciudadanía. Pero atención, Maquiavelo no está diciendo que esté justificado mentir, traicionar y manipular para conseguir nuestros objetivos egoístas. Lo que dice es que estas acciones estarán justificadas en un gobernante que busca la estabilidad de su nación. Acciones atroces que serían reprobables bajo cualquier otro concepto, están justificadas en un gobernante que busca cuidar la paz de sus ciudadanos. Si bien Maquiavelo nunca escribió esa línea de el fin justifica los medios, esta frase sí resume muy bien su mensaje. Siempre y cuando tengamos en cuenta de que el fin es el bienestar de la población. Mentir, manipular, incluso asesinar si es necesario, pero solo para proteger a la población. Sobre la violencia Una de las principales recomendaciones de Maquiavelo a los gobernantes es contar con su propio ejército. Un ejército conformado por ciudadanos comprometidos con la nación. Esto podría sonar un poco obvio para algunos, pero en la Florencia Maquiavelo muchas de las personas creían que el ejército era demasiado costoso para mantenerlo y por lo tanto preferían contratar ejércitos privados, ejércitos de mercenarios que se rentaban al mejor postor. Y el problema con esos ejércitos es que peleaban por dinero y no por el bienestar del territorio en donde vivían sus familiares y amigos. Muchas veces alargaban la guerra más de lo innecesario para que se les pagara más. O incluso llegaban a acordar con el adversario no atacarlos a cambio de un mayor monto de dinero. Una alternativa a estos ejércitos de mercenarios era pagar a una nación más poderosa para que enviasen tropas a Florencia y la pudieran proteger. Pero siempre estaba el peligro latente de que esas tropas extranjeras pasasen de cuidar la ciudad a atacarla. Y para Maquiavelo esas opciones eran totalmente inaceptables. Una nación fuerte necesita un ejército fuerte conformado por sus mismos ciudadanos comprometidos con su nación. Una nación que no tiene armas o soldados propios es una nación que siempre va a estar en peligro. Todos los profetas no armados han sido derrotados. Con esa línea, Maquiavelo hacía referencia al sacerdote Sabonarola. Un buen hombre con valores cristianos muy elevados, pero que no contaba con las armas para defender a Florencia, ni siquiera para defenderse a sí mismo. Debido a ello, las tropas del Papa entraron con suma facilidad a Florencia y terminaron ejecutándolo frente a su pueblo. Un buen gobernante para Maquiavelo debe ser capaz de usar la violencia. Y aquí no se refiere a una violencia brutal y sin sentido. No. De hecho, para Maquiavelo lo mejor sería evitar en la medida de lo posible la violencia. Pero paradójicamente, para evitar la violencia, uno se debe demostrar capaz de ser violento. ¿Has visto alguna vez esos desfiles militares que se muestran en la televisión nacional? Bueno, pues ese es un acto sumamente maquiavélico, en el mejor sentido de la palabra. Uno de los objetivos de estos actos es disuadir a las posibles amenazas internas o externas de la nación. Miren nuestros misiles, miren nuestros tanques, miren lo bien que están organizados nuestros soldados. Esto es lo que vamos a utilizar en contra de aquellos que busquen desestabilizar a la nación. Maquiavelo se pregunta a sí mismo. ¿Qué es mejor para un gobernante? ¿Ser amado o ser temido? Sin duda, la situación ideal sería que el gobernante fuera amado y temido a la vez. Sin embargo, al ser esto extremadamente raro, y si solo se puede elegir una de esas dos, Maquiavelo concluye que lo mejor para el gobernante será ser temido. Cuando el gobernante es temido, se reducen las ocasiones de violencia. Ahora, si el uso de la violencia se vuelve inevitable, Maquiavelo aconseja atacar de forma potente, rápida y efectiva, de modo de que no se alargue más de lo necesario la terrible situación. Pero es importantísimo que el gobernante tenga en cuenta de que el uso de la fuerza debe de mantenerse al mínimo posible, sobre todo si se va a utilizar en contra de ciudadanos rebeldes, ya que el pueblo solo va a tolerar hasta cierto nivel de represión violenta. Si este nivel de tolerancia es rebasado, entonces el pueblo sentirá más odio que temor hacia el gobernante, y eso va a desembocar en una mayor rebelión. Porque para Maquiavelo, un gobernante puede ser temido por su pueblo. Eso es hasta conveniente incluso. Pero lo que no puede ser un gobernante es ser odiado por su pueblo, porque esa va a ser su ruina. Sobre las apariencias Algo que Maquiavelo aconseja a los gobernantes para evitar ser odiados por su pueblo es delegar a otros aquellas acciones que puedan derivar en el desprecio del pueblo. Por ejemplo, si el gobernante viera necesario subir los impuestos para mantener la estabilidad del país, aunque sea su idea, debe de pedir a su ministro de hacienda que él haga la propuesta. Preferible que el pueblo odie a su ministro de hacienda, a que odien a su gobernante. Las apariencias importan, e importan mucho. Si el gobernante no es generoso, al menos debe aparentar como si lo fuera. Si el gobernante tiene miedo, al menos frente a su pueblo debe aparentar ser la valentía hecha carne. Y este cuidado de la imagen no es porque el gobernante sea vanidoso, aunque probablemente sí lo sea, pero debe aparentar no serlo. No, lo importante acá, con este cuidado de la imagen del gobernante, es la estabilidad de la nación. Por esa bendita estabilidad, el gobernante debe ser capaz de mentir, debe ser capaz de aparentar, debe ser capaz de hacer promesas que sabe que no va a cumplir. Todo por esa bendita estabilidad. Sobre la cooperación Ningún líder puede gobernar sin la ayuda de un equipo competente. Es por ello que el gobernante debe de rodearse de personas talentosas y leales. Se deberá desconfiar de aquellos que, aun siendo muy talentosos, tengan un excesivo interés en su propio beneficio, ya que podrían conspirar en contra del líder. De igual modo, se debe de rechazar a los aduladores, ya que estos hacen que el gobernante pierda el suelo y crea excesivamente en sus capacidades. Esto es muy peligroso, ya que un gobernante que no puede ver sus defectos y sus fortalezas en su justa proporción, estará tomando decisiones basado en una fantasía y no en la realidad. En ese mismo sentido, los más allegados al gobernante deben de poder sentirse con la confianza de poderle hablar con la verdad, por muy dolorosa que ésta sea. Pero siempre y cuando sean respetuosos y se haga bajo la solicitud del líder. Aun escuchando todos los consejos y opiniones de sus colaboradores, el gobernante debe de tener en cuenta que ni todas las opiniones ni todos los consejos podrán ser buenos. Es por ello que para poder discernir el buen consejo del mal consejo, deberá de escuchar siempre su propia intuición. Sobre la virtud y la fortuna Normalmente, cuando hablamos de virtudes, pensamos en la caridad, la templanza o la justicia. Pero cuando maquiavelo habla de virtudes, se refiere a algo diferente. Se refiere a las cualidades que debe tener un gobernante independientemente de la moral. Ejemplos de virtudes maquiavélicas serían la astucia, la perseverancia, la capacidad de prever, planear y ejecutar una estrategia. Y una característica fundamental del virtuosismo maquiavélico es la flexibilidad. El buen gobernante sabe distinguir cuándo es momento de hablar y cuándo es momento de callarse. Sabe distinguir cuándo es momento de resistir y cuándo es momento de atacar. Comportarse siempre del mismo modo sería suicida para un gobernante. No sólo porque hace previsibles sus acciones para el enemigo, sino también porque sus acciones deben de estar basadas siempre en las circunstancias. Y las circunstancias siempre van a ser cambiantes. El entorno y las circunstancias que presenta a veces van a favorecer las acciones del gobernante, pero a veces las entorpecerán. Maquiavelo dice que sólo podemos construir la mitad de nuestro destino con nuestra inteligencia y esfuerzo, pero la otra mitad de nuestro destino depende de la fortuna, del azar, la suerte. Un gobernante puede hacer todo perfectamente, pero no triunfará si no tiene la suerte de su lado. Eso es algo que ya le excede, es algo que ya no depende de él. Ahora, Maquiavelo no está diciendo que debamos rendirnos y aceptar pasivamente lo que traiga la suerte. El príncipe maquiavélico debe de trabajar incansablemente por lograr sus objetivos. Y si aún haciendo todo bien, llegase a fracasar por mala suerte, debe de persistir hasta que la diosa fortuna se apiade de él o hasta que le llegue la muerte. Sobre el egoísmo como base de la república Para Maquiavelo, el conquistar o reformar una nación implicaba concentrar el poder en una sola persona. Pero esa concentración de poder sólo debía ser temporal. Él creía que lo más conveniente para la estabilidad de una nación era que una vez alcanzada la conquista o la reforma, se hiciera participar a los ciudadanos de la política. Aunque su obra más importante lleva el título del príncipe, Maquiavelo no creía que las monarquías fuesen la mejor forma de gobierno. Para él, el mejor modelo de gobierno eran las repúblicas democráticas, pues permitían a los ciudadanos participar en consejos parlamentarios que servían como un contrapeso sano al poder del gobernante. El gobernante, por mucho que piense en el bienestar de su país y en el bienestar de la población, es un ser humano y como ser humano es proclive al egoísmo. Un buen gobernante se sabe a sí mismo egoísta, se sabe a sí mismo imperfecto y sabe que en cualquier momento el poder se le puede subir a la cabeza, lo cual significaría no sólo su ruina sino la ruina del país. Es por eso que un buen gobernante, antes de que se le suba el poder a la cabeza, debe establecer para sí mismo contrapesos que protejan a la nación de su egoísmo. Esto significa que el gobernante debe establecer consejos parlamentarios que sirvan como un freno a sí mismo. Y no nos equivoquemos, esto tampoco significa que los ciudadanos sean moralmente perfectos. En Maquiavelo no existe eso del pueblo bueno y sabio. El pueblo está conformado por individuos, personas con fortalezas y defectos que son tan proclives al egoísmo como lo es el mismo gobernante. Es cierto que los ciudadanos van a buscar el bienestar del colectivo, el bienestar de la nación, pero en tanto individuos también es natural que vayan a buscar su propio beneficio, más dinero, más propiedades y más poder. Por eso entre pueblo y gobernante debe establecerse un pacto, un pacto donde ambos se reconozcan imperfectos, pero donde a partir de reconocerse egoístas se establezca una base desde la cual poder llegar a acuerdos que beneficien a todos. Por ejemplo, si los gobernantes respetan la propiedad privada de sus ciudadanos, entonces los ciudadanos se verán incentivados a producir mayor riqueza con la confianza de que el gobernante no se las arrebatará. Si los ciudadanos generan mayor riqueza, entonces el gobernante podrá cobrar los impuestos necesarios para su mantenimiento, el de la administración pública y el del ejército. De esa manera, para Maquiavelo se crea un ciclo de egoísmo virtuoso. Es un fino equilibrio entre el poder del gobierno y el poder de los ciudadanos. Y cuando el gobierno amenace este equilibrio cometiendo alguna injusticia, el pueblo también tiene la responsabilidad de rebelarse, incluso de utilizar la rebelión violenta. Si el gobernante suprime las libertades, si no permite la actividad parlamentaria o si no respeta la propiedad privada, para Maquiavelo el pueblo tiene total justificación para rebelarse en su contra. Una república totalmente pacífica, donde todos se agarren de las manos y canten cumbaya, eso no existe en la mente de Maquiavelo. Eso nunca va a existir. Para él, una nación fuerte, la mejor nación a la que se podría aspirar humanamente, va a ser siempre una nación con un sano nivel de conflicto. Para Maquiavelo, en una república fuerte, siempre habrá conflicto. Pero debe de ser un nivel de conflicto que no destruya al país, que no lo desestabilice, sino que permita una dialéctica constructiva entre el pueblo y el gobierno. Comentarios finales Bueno señores, pues hemos llegado a la parte final del vídeo, donde solo dejo algunas notas acerca de lo que me ha hecho reflexionar el pensador. Tal vez lo primero que pienso al reflexionar en la filosofía política de Maquiavelo, es en la cantidad de políticos asesinos, en la cantidad de políticos mentirosos y manipuladores. Pero tal vez esos dirigentes no eran realmente maquiavélicos. Tal vez con su violencia y con sus mentiras, no buscaban el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. 1500 años antes que Maquiavelo, Platón ya había escrito su obra La República, donde establecía que el gobernante debía ser casi casi un ser de luz, un virtuoso, un filósofo que por compasión a su pueblo se dedicaba a la política. Pero ¿dónde están esos gobernantes descritos por Platón? ¿Dónde están esos gobernantes perfectos, esos gobernantes ideales? Yo creo que Maquiavelo se cansó de esperar al gobernante perfecto y entonces empieza a pensar cómo se puede construir la mejor república posible con un gobernante imperfecto. Peor aún, Maquiavelo va a partir de la premisa de que no solo los gobernantes, sino la humanidad en general, es predominantemente egoísta. Y sí, el gobernante de Maquiavelo es imperfecto, es egoísta, incluso hasta vicioso. Pero aún con todos esos vicios y defectos, lucha por el bienestar de su nación. Creo que Maquiavelo es un autor muy incómodo de leer, porque nos hace ver nuestro egoísmo, nuestros vicios, nuestra fealdad. Pero luego nos dice, sí, eres un ser humano, feo y egoísta. Pero aún con esa fealdad y ese egoísmo, puedes construir algo bello para los que te rodean, ver nuestros defectos y a partir de ahí trabajar, no para que las cosas sean perfectas, porque nunca lo van a hacer, pero que sean lo mejor posible. Hay que entender que el egoísmo nos puede impulsar a la cooperación, a cuidarnos las espaldas los unos a los otros, ayudar a los demás, uno, porque me da un placer egoísta ayudar, y dos, porque hoy yo te ayudo y mañana tú me ayudas. Y si no me ayudas mañana, tampoco hay bronca, buscaré mis alianzas en otro lado y listo. Pero aún teniendo un cerebro egoísta, podemos ser egoístamente compasivos, ser convenencieros, porque en última instancia, a todos nos conviene vivir en paz, vivir con tranquilidad. ¿Ha existido acaso algún político que encarne al príncipe de Maquiavelo? Si alguna vez ha existido, creo que no lo sabríamos. Habría jugado tan bien al juego de las apariencias, que hoy lo tendríamos por santo, aunque en secreto haya cometido atrocidades. Y sacando un poco las ideas de Maquiavelo, del ámbito político, que no sé qué tan conveniente sea eso. Pero me llego a preguntar, además de los gobernantes, ¿a qué otras figuras les hemos dado ese permiso social de mentir y manipular solo porque sus fines son supuestamente nobles? ¿Está justificado que un empresario mienta para salvar los puestos de sus trabajadores? Yo personalmente no lo creo. Yo creo que Maquiavelo escribió por algo a los gobernantes, no escribió para los empresarios. Pero con el objetivo de seguir masticando esta idea de que el fin justifica a los medios, quiero dejar una pregunta. ¿Es correcto que un padre o una madre mientan a su hijo si con esa mentira logran protegerlo de una amenaza? Aclaro, entiendo perfectamente que un gobernante no es un padre y que los ciudadanos no somos niños. Lo único que quiero lograr con la pregunta es que exploremos si un fin noble como el de proteger a un niño justificaría una acción poco ética como la de mentir. Dime entonces, ¿está justificado el mentir o el espiar a un hijo para protegerlo de una posible amenaza? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete y aprovecho este espacio también para agradecer a los Patreons del canal que hacen posible con sus aportaciones esta labor de divulgación. Si tú quieres aportar, te voy a dejar el link del Patreon en la descripción. Agradezco mucho tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.